Bueno, y aquí estamos en esta última columna de Derechos y Derecho, en este 2021, un año bastante atípico, hemos sobrevivido. Año largo 2021. Año largo, es una continuidad, ¿no? del 2020. Pero bueno, para esta última columna quería traer los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Todos y todas conocemos lamentablemente el caso de Lucio, el nene que falleció el fin de semana en La Pampa, a partir de los maltratos sufridos por su mamá. Y de ahí se dispararon un montón de cuestiones, y sobre todo, bueno, algunas que están bien encaradas y otras que están muy mal encaradas, que tenían que ver con esa gente que quiso relacionar lo que es el feminismo o la lucha del ni una menos, o toda la cuestión de bregar por la violencia de género, como algo que impidió que Lucio fuera tratado como debían, y realmente eso no tiene nada que ver con nada. Aquí lo que hubo fue, en primer caso, un homicidio grabado por el vínculo, claramente, de una mujer hacia su hijo. Y también hubo un montón de negligencias y complicidades o, sí, negligencias de parte de varios estamentos del Estado. Conocíamos que Lucio había entrado varias veces, por ejemplo, ingresado al sistema de salud con fracturas y con diversos golpes y otras situaciones que debían haber sido denunciadas por el personal de salud al órgano administrativo correspondiente que se encarga de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También tendría que haber pasado desde el plano educacional y no sucedió ninguna de esas cuestiones. Entonces, yo lo que traje para charlar hoy un poquito es sobre la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que crea el sistema integral de protección de los derechos. Desde allí se desprenden a nivel local los servicios locales, los servicios zonales que dependen de la provincia, y después está la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación. Todo esto sumado a organismos públicos, asociaciones no gubernamentales y demás instituciones que generan este sistema integrado de protección, que lo que se plasma en la ley es que todos tenemos la responsabilidad de velar por los derechos y las garantías de los niños y de las niñas y de los adolescentes, que ante cualquier situación que nosotros presenciemos o nos enteremos de una vulneración de derechos sobre esta parte de la población, tenemos la obligación de denunciarlo. Estas cuestiones se denuncian en la Comisaría de la Mujer, por ejemplo, se puede ir a denunciar a la Fiscalía y también se puede denunciar en estos servicios locales de Niñez, que dependen de la Subsecretaría de Niñez del municipio, y que acá en Bahía Blanca, por si sirve el dato, se pueden acercar al SINA 65, donde está la Municipalidad, o si no, allí en Avenida Serri, que también está la dirección de Niñez. ¿Qué dice esta ley? Entre varias cosas, que el objeto de la ley es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina, y los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. Dice que la omisión en la observancia de los deberes que por la presente correspondan a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goces de tales derechos. ¿Qué es esto del interés superior del niño a los efectos de la ley? Se entiende por el interés superior de la niña, niño o adolescente, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley, y deben respetarse principalmente un par de cuestiones. Primero, que son sujetos de derecho, y que por eso merecen las garantías que toda persona mayor de edad tiene. Esto es un cambio de paradigma porque antes no se reconocía tanto a los niños y a los adolescentes como sujetos de derecho, sino que había una tutela mucho mayor de parte de los padres y de las madres. También que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oído y que su opinión se tenga en cuenta, esto tiene que ver con la autonomía progresiva de los niños y de las niñas. El respeto pleno al desarrollo personal de sus derechos en un medio familiar, social y cultural, que tiene el interés superior y esto también de ser oído depende de su edad, del grado de madurez, de la capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. Otra de las cuestiones que se contemplan es el equilibrio entre los derechos y las garantías y las exigencias del bien común, y que su centro de vida debe ser siempre respetado. Esto tiene que ver con dónde desarrolla su mayor parte del tiempo, sus tareas, y dónde ese niño o esa niña cree que es su hogar y su lugar de pertenencia. Eso debe respetarse. Cuando existan conflictos entre los derechos e intereses de las niñas y niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, siempre prevalecerán la de la población más joven, digamos. Las políticas públicas también tienen que estar orientadas al fortalecimiento del rol de la familia en efectivizar estos derechos, a descentralizar los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos. Entonces esto apunta a la territorialidad, donde no podemos unificar al país de la misma manera, entonces es importante que esté bien centrado en las particularidades de esas niñeces y esas adolescencias en un determinado lugar para realmente garantizar el ejercicio de sus derechos. Y a que se generen redes intersectoriales para también colaborar en el cumplimiento de esta ley. Habla de la responsabilidad gubernamental, habla de la responsabilidad familiar y habla también de la responsabilidad comunitaria. La ley, en esto que decíamos antes de, es una obligación si vemos que se está vulnerando algún derecho, ir y denunciarlo a los lugares correspondientes. Siempre es importante tener en cuenta esta situación porque cuando nosotros no nos hacemos cargo y no vivimos para un costado, estamos siendo cómplices de esa vulneración de derechos. Así que lamentablemente sufrió lo que sufrió Lucio y ocurrió ese hecho, pero está bueno traerlo porque cotidianamente todos los días, en todos los rincones de nuestra ciudad, se están vulnerando derechos de niñas, niños y adolescentes. Y para que el Estado se haga cargo, también la comunidad debe tener una responsabilidad mayor sobre estos hechos. Así es, así es. Qué tema, ¿no? Qué impactante que fue este caso. Sí, un caso extremo y donde realmente se ve cómo el sistema de protección no funcionó. Las fallas que muchas veces tiene la normativa, ¿no? Las leyes son buenísimas, pero a veces falla en la capacitación al personal, en la cantidad de recursos destinados, en estas políticas públicas que no terminan de llegar como deberían. Bueno, lamentablemente se cobra la vida de un niño o otras veces se cobra secuelas en la salud y en el desarrollo que son irreparables. Así es. ¿Algo más para agregar, Vicky? Nada, solamente agradecer este espacio durante todo este año y los años anteriores. realmente es importante poder tener un lugar donde acercar el derecho a las personas y por ahí si no se hace con claridad está bueno también que puedan consultar, pero la ley, la Constitución dice que la ley se presume conocida por todos y por todos y esto realmente no es así. Así que en un medio de comunicación, en un espacio como este, siempre es bueno poder acercar los derechos. Y has hecho un gran trabajo en eso, Vicky, así que el agradecido soy yo por esta compañía, en esta columna, segundo año y más allá de eso, tercer año que compartimos al aire. Primeros tres años, podríamos decir, porque espero sean mucho más y coincido en lo que decís, el derecho que parece algo tan técnico, tan abstracto, tan incomprensible, tan que tenés que saber derecho para poder entender una ley o cuáles son tus derechos. Bueno, en realidad no es así. Por eso es que la Constitución presume que todos sabemos cuáles son las leyes. Obviamente tampoco es tan así, pero se espera que como ciudadanas, como ciudadanas, nosotros podamos comprender cuáles son las normativas en las que vivimos. Así que, de vuelta, he hecho un gran trabajo con eso y siempre, como decimos, con la perspectiva de la justicia social y de la conquista de los nuevos derechos. Así que muy, muy contento con esta columna de Derechos y Derechos. Gracias. Quería cerrar, me hiciste acordar a esta frase de Jauretche, ¿no? Que cuando la economía no se entiende es porque te están jorobando por algún lado. Bueno, cuando no terminás de entender cuáles son tus derechos y la forma de ejercerla, a veces pasa un poco eso también. Gracias.